el mejor ramo de rosas que le puedes regalar a nuestra madre es el rezo del santo rosario hermanos en cristo jesús y maría somos parte del apostolado virgen peregrina les invitamos a unirnos al rezo del santo rosario de los misterios dolorosos por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos líbranos señor dios nuestro en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén ave maría purísima sin pecado original concebida nos sellamos con la preciosa sangre de nuestro señor jesucristo y nos unimos a las voces de los santos ángeles y de la comunión de los santos junto a todas las almas fieles que en estos momentos se encuentran en oración especialmente a los que están en presencia del santísimo sacramento con la meditación de estos santos misterios pedimos al señor nos conceda ganar las indulgencias dadas a los devotos del santo rosario invoquemos al espíritu santo ven espíritu santo ilumina mi corazón para ver las cosas que son de dios ven espíritu santo dentro de mi mente para conocer las cosas que son de dios ven espíritu santo dentro de mi alma que yo le pertenezco solamente a dios santifica todo lo que yo piense diga y haga para que todo sea para la gloria de dios amén pidamos al señor nos permite ofrecer este rosario con un corazón arrepentido con el acto de contrición dios mío me arrepiento de todo corazón de todos mis pecados y los aborrezco porque al pecar no sólo merezco las penas establecidas por ti justamente sino principalmente porque te ofendí a ti sumo bien y digno de amor por encima de todas las cosas por eso propongo firmemente con ayuda de tu gracia no pecar más en adelante y huir de toda ocasión de pecado amén profesamos nuestra fe con el credo de los apóstoles creo en dios padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en jesucristo su único hijo nuestro señor que fue concebido por obra y gracia del espíritu santo nació de santa maría virgen padeció bajo el poder de poncio pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó de entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de dios padre todopoderoso desde allí ha de venir a juzgar a vivos y a muertos creo en el espíritu santo la santa iglesia católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna amén nos ponemos bajo el patrocinio de san jose custodio de la iglesia a ti bienaventurado san jose acudimos en nuestra tribulación y después de invocar el auxilio de tu santísima esposa solicitamos también confiados tu patrocinio por aquella caridad que con la inmaculada virgen maría madre de dios te tuvo unido y por el paterno amor con que abrazaste al niño jesús humildemente te suplicamos vuelvas benigno los ojos a la herencia que con su sangre adquirió jesucristo y con tu poder y auxilio socorras nuestras necesidades protege providentísimo custodio de la sagrada familia la escogida descendencia de jesucristo aparta de nosotros o padre amantísimo toda mancha de error y corrupción asístenos propicio desde el cielo fortísimo libertador nuestro en esta lucha contra el poder de las tinieblas y como en otro tiempo librasteis al niño jesús del inminente peligro de la vida así ahora defiende a la iglesia santa de dios de las acechanzas de sus enemigos y de toda adversidad y a cada uno de nosotros protégenos con el perpetuo patrocinio para que a tu ejemplo y sostenidos por tu auxilio podamos santamente vivir y piadosamente morir y alcanzar en el cielo la eterna felicidad amén oraciones de reparación del ángel de la paz dios mío yo creo adoro espero y os amo os pido perdón por los que no creen no adoran no esperan y no os aman dios mío yo creo adoro espero y os amo os pido perdón por los que no creen no adoran no esperan y no os aman dios mío yo creo adoro espero y os amo os pido perdón por los que no creen no adoran no esperan y no os aman santísima trinidad padre hijo y espíritu santo os adoro profundamente y os ofrezco el preciosísimo cuerpo sangre alma y divinidad de jesucristo presente en todos los agrarios de la tierra en reparación de los ultrajes sacrilegios e indiferencias con que él mismo es ofendido y por los méritos infinitos de su santísimo corazón y del corazón inmaculado de maría os pido la conversión de los pobres pecadores oración a san miguel arcángel san miguel arcángel defiéndenos en la batalla sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio reprímale señor pedimos suplicantes y tú príncipe de la milicia celestial arroja el infierno con el divino poder a satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas amén oración al ángel de la guarda o mi ángel de la guarda cuida mi alma y mi cuerpo ilumina mi mente para que pueda conocer mejor al señor mi dios y amarlo con todo el corazón vigílame cuando rezo para que no ceda a las distracciones de la vida sosténme con tus consejos para vivir como un buen cristiano y ayúdame a cumplir obras de generosidad defiéndeme de los engaños del maligno y socórreme durante las tentaciones para que pueda vencer en la lucha contra el mal o mi querido ángel de la guarda recito esta oración para pedirte que permanezca siempre a mi lado y para pedirte que no ceses nunca de ser mi ángel de la guarda hasta que no sea llamado al recinto del señor donde adoraremos juntos por toda la eternidad a nuestro señor amén ofrecimiento o dios tu único hijo nos ha conseguido con su muerte y resurrección los bienes de la salvación eterna concédenos que venerando estos misterios en el santo rosario de la virgen maría imitemos aquello que contienen y obtengamos aquello que prometen por jesucristo nuestro señor amén ofrecemos este santo rosario por las intenciones de la bienaventurada virgen maría y de mater fátima por la conversión de nuestros corazones y de todos los pecadores por nuestras familias amigos y por todas nuestras necesidades materiales y espirituales roguemos confiadamente a dios que sane a los enfermos consuele a los afligidos socorra a los necesitados proteja y salve a los niños por nacer y a sus madres por el santo padre y el papa emérito que ilumine y llene de gracia a todos los sacerdotes consagrados y consagradas y las vocaciones en camino especialmente encomendamos al padre héctor ramírez y a todos los colaboradores de mater fátima por el alivio y pronta liberación de las benditas almas del purgatorio especialmente de las más olvidadas y necesitadas que libere a los hermanos atribulados por el espíritu del mal por nuestros gobernantes que dé fortaleza y fidelidad a nuestros hermanos cristianos perseguidos y puedan permanecer siempre fieles a la verdad de jesucristo por los presos y los que viven en angustia y tribulación para que reciban consuelo y por todos los que se han encomendado a nuestras oraciones en un breve momento de silencio presentamos nuestras intenciones particulares misterios dolorosos hoy contemplaremos los misterios dolorosos el rosario escoge algunos momentos de la pasión intuyendo que ellos son el culmen de la revelación del amor y la fuente de nuestra salvación los misterios dolorosos llevan al creyente a revivir la muerte de jesús poniéndose al pie de la cruz junto a maría para penetrar con ella en la inmensidad del amor de dios al hombre y sentir toda su fuerza regeneradora en el primer misterio doloroso se contempla la oración en el huerto de los olivos salió del cenáculo y como de costumbre fue hacia el monte de los olivos y los discípulos le siguieron y se apartó de ellos y puesto de rodillas oraba diciendo padre si quieres aparta de mí este cáliz pero no se haga mi voluntad sino la tuya y sumido en angustia insistía más en su oración su sudor se hizo como de gotas espesas de sangre que caían en tierra o dios omnipotente y misericordioso que en el huerto de los olivos abandonaste a tu hijo a una amarguísima agonía para expiación de los pecados de los hombres convierte a ti suma bondad nuestras frágiles voluntades para que detestando el pecado nos convirtamos a la santidad y a la justicia por jesucristo nuestro señor amén ofrecemos este misterio por los pobres y por todos los que sufren para que el señor los auxilie en sus necesidades aprendan a descubrir la dimensión reconciliadora del dolor y encuentren en todos los miembros de la iglesia un testimonio de amor solidario padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén maría madre de gracia y madre de misericordia en la vida y en la muerte amparanos gran señora o jesús mío líbranos del fuego del infierno lleva al cielo a todas las almas especialmente a las más necesitadas de tu misericordia sagrado corazón de jesús en vos confío glorioso san jose aumenta nuestra fe quien como dios nadie como dios santos francisco y jacinta marto rueguen por nosotros en fátima en fátima apareciste o virgen madre de dios a tres humildes pastores llamaba la conversión a tres humildes pastores en el segundo misterio doloroso se contempla la flagelación del señor pilato les dijo y que voy a hacer con Jesús, el que llaman el Mesías? Todos contestaron, crucifícalo. Pilato, entonces queriendo complacer a la gente, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarlo, para que fuera crucificado. Dios de infinita bondad y de eterna justicia, que toleraste la pena dolorosa de la flagelación de tu divino Hijo, para que su sangre lavase las miserias de los hombres. Imprime en nosotros sentimientos de vivo dolor por nuestros pecados y confirme el sincero propósito de repararlo generosa y sinceramente. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ofrecemos este misterio por los que viven opresión, para que pronto experimenten consuelo y unan sus penas a la pasión de nuestro Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia y Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos gran señora. Oh Jesús mío, perdónanos, líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas de tu misericordia. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Glorioso San José, aumenta nuestra fe. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Santos Francisco y Jacinta Marto, rueguen por nosotros. En el tercer misterio doloroso se contempla la coronación de espinas. Los soldados le llevaron dentro del palacio, es decir, al pretorio, y llamaron a toda la infantería. Le visten de púrpura y trenzando una corona de espinas, se la ciñen. Y se pusieron a saludarle. Salve rey de los judíos. Sabiduría eterna de Dios, que no ahorraste a tu divino Hijo, nuestro Salvador, el tormento de la corona de espinas, para que espiase especialmente los pecados de impureza y de orgullo del hombre. Sálvanos de las tinieblas del mal. Por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Ofrecemos este misterio por todos los gobernantes y los que tienen personas a su cargo, para que escuchando la voz del Espíritu Santo, ejerzan su servicio en humildad, cordialidad y justicia. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Oh Jesús mío, líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Glorioso San José, aumenta nuestra fe. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Santos Francisco y Jacinta Marto, rueguen por nosotros. Fátima dolorosa, mostraste el fuego infernal, pidiendo para salvarnos, tu corazón me dirá. Ave María, Ave María, Ave María, Ave María. En el cuarto misterio doloroso, se contempla a Jesús con la cruz a cuestas. Tomaron, pues, a Jesús, y Él cargando con su cruz, salió hacia el lugar llamado Calvario, que en hebreo se llama Golgota, y allí le crucificaron. Oh Dios, que manifestaste tu amor en la admirable redención del hombre, y que de la penosa subida al Calvario de tu divino Hijo, sacaste plena satisfacción por las culpas de la humanidad entera. Convierte los pecadores al verdadero camino, para que vuelvan a recorrerlo, aceptando de buen grado el peso de la cruz y las humillaciones debidas por sus pecados. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ofrecemos este misterio por todos los pueblos de la tierra, para que, iluminados por la sabiduría del Espíritu, reconozcan a nuestro Señor Jesucristo como el Hijo amado que el Padre ha enviado para la salvación de todos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia y Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos Gran Señora. Oh Jesús mío, perdónanos, líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas de tu misericordia. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Glorioso San José, aumenta nuestra fe. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Santos Francisco y Jacinta Marto, rueguen por nosotros. Cargad con el sufrimiento, ponernos en manos de Dios, por bien de los pecadores, en santa reparación. Ave María, Ave María, Ave María, Ave María. En el quinto misterio doloroso, se contempla la muerte de Jesús en la cruz. Jesús, viendo a su madre y junto a ella al discípulo a quien amaba, dice a su madre, Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego, dice el discípulo, ahí tienes a tu madre. Después la oscuridad cayó sobre toda la tierra hasta la hora de nona. Y Jesús, dando un fuerte grito, dijo, Padre, en tus manos pongo mi espíritu. Y dicho esto, expiró. Imploramos, oh Señor, tu misericordia infinita, por la muerte en la cruz de tu amado Hijo, obediencia suprema a tu designio divino, para que sea dignamente honrada tu justicia y los hombres puedan entrar a gozar de tu presencia en la casa paterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ofrecemos este misterio para que la cultura de la muerte no avance y para que sepamos permanecer al pie de la cruz, como nuestra Madre Santísima y el discípulo amado, dispuestos a defender la verdad de nuestra fe. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, y Madre de misericordia, En la vida y en la muerte, ampáranos Gran Señora. Oh Jesús mío, líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Glorioso San José, aumenta nuestra fe. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. ¿Santos Francisco y Jacinta Marto? Rueguen por nosotros. En Fátima Virgen Santa, llamaste un nuevo fervor, pediste más penitencia, pediste más oración. Ave María, Ave María, Ave María, Ave María, Ave María, Ave María, Ofrecemos un Padre Nuestro y tres Aves María, por el Santo Padre y sus intenciones. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María Santísima, Hija de Dios Padre, Virgen Purísima y Castísima, antes del parto, en tus manos encomendamos nuestra fe para que la ilumines. Llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María Santísima, Madre de Dios Hijo, Virgen Purísima y Castísima en el parto, en tus manos encomendamos nuestra esperanza para que la alientes. Llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María Santísima, Esposa de Dios Espíritu Santo, Virgen Purísima y Castísima después del parto, en tus manos encomendamos nuestra caridad para que la inflames. Llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María Santísima, Templo, Sagrario, y Trono de la Santísima Trinidad, Virgen concebida, sin la culpa del pecado original. Amén. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de Misericordia, Vida dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Cristo, óyenos, Cristo, óyenos, Cristo, escúchanos, Cristo, escúchanos, Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros, Dios Hijo Redentor del Mundo, ten piedad de nosotros, Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros, Santísima Trinidad, un solo Dios, ten piedad de nosotros, Santa María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, ruega por nosotros, Santa Virgen de las Vírgenes, ruega por nosotros, Madre de Cristo, ruega por nosotros, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros, Madre de la Misericordia, ruega por nosotros, Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros, Madre de la Esperanza, ruega por nosotros, Madre Purísima, ruega por nosotros, Madre Castísima, ruega por nosotros. Madre Siempre Virgen, ruega por nosotros. Madre Inmaculada, ruega por nosotros. Madre Amable, ruega por nosotros. Madre Admirable, ruega por nosotros. Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros. Madre del Creador, ruega por nosotros. Madre del Salvador. Ruega por nosotros. Virgen Prudentísima. Ruega por nosotros. Virgen Digna de Veneración. Ruega por nosotros. Virgen Digna de Alabanza. Ruega por nosotros. Virgen Poderosa. Ruega por nosotros. Virgen Clemente. Ruega por nosotros. Virgen Fiel. Ruega por nosotros. Espejo de Justicia. Ruega por nosotros. Trono de la Sabiduría. Ruega por nosotros. Causa de Nuestra Alegría. Ruega por nosotros. Vaso Espiritual. Ruega por nosotros. Vaso Digno de Honor. Ruega por nosotros. Vaso de Insigne Devoción. Ruega por nosotros. Rosa Mística. Ruega por nosotros. Torre de David. Ruega por nosotros. Torre de Marfil. Ruega por nosotros. Casa de Oro. Ruega por nosotros. Arca de la Alianza. Ruega por nosotros. Puerta del Cielo. Ruega por nosotros. Estrella de la Mañana. Ruega por nosotros. Salud de los Enfermos. Ruega por nosotros. Refugio de los Pecadores. Ruega por nosotros. Consuelo de los Migrantes. Ruega por nosotros. Consoladora de los Afligidos. Ruega por nosotros. Auxilio de los Cristianos. Ruega por nosotros. Reina de los Ángeles. Ruega por nosotros. Reina de los Patriarcas. Ruega por nosotros. Reina de los Profetas. Ruega por nosotros. Reina de los Apóstoles. Ruega por nosotros. Reina de los Mártires. Ruega por nosotros. Reina de los Confesores. Ruega por nosotros. Reina de las Vírgenes. Ruega por nosotros. Reina de todos los Santos. Ruega por nosotros. Reina concebida sin pecado original. Ruega por nosotros. Reina Asunta a los cielos. Ruega por nosotros. Reina del Santísimo Rosario. Ruega por nosotros. Reina de la familia. Ruega por nosotros. Reina de la paz. Ruega por nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Perdónanos, Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Escúchanos, Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Ten misericordia de nosotros. Bajo tu amparo nos acogemos. Santa Madre de Dios, no desprecies las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros. Oh Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros. Santa Madre de Dios. Para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Te rogamos, nos conceda, Señor Dios nuestro, gozar de continua salud del alma y cuerpo. Y por la gloriosa intercesión de la bienaventurada siempre Virgen María, vernos libres de las tristezas de la vida presente y disfrutar de las alegrías eternas. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me entrego de todo a ti. Y en prueba de mi filial afecto te consagro en este día, mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón. En una palabra todo mi ser, ya que soy todo tuyo. Oh Madre de bondad, guárdame y defiéndeme como hijo y posesión tuya. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y nunca solo me dejes, ya que nos proteges tanto. Como verdadera Madre, cúbrenos con tu manto y haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Mirad qué gran sufrimiento el mundo padecerá. Mas no tengáis miedo alguno, mi corazón triunfará. Ave María, ave María, ave María, ave María. Amén. Amén.